Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el título En esta ocasión les traigo mi sincera opinión sobre el Xiaomi Mi A3 Si, yo creo que este dispositivo es un completo fraude Así que vamos a comenzar Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el tema del diseño de este dispositivo Sinceramente en esta ocasión si que podemos encontrar una gran evolución en comparación con su versión anterior En esta ocasión podemos encontrar una pantalla mucho más grande y también marcos mucho más reducidos Y para poder aprovechar mucho más espacio han colocado en esta ocasión un notch tipo gota En la parte de atrás si que podemos encontrar un diseño realmente muy pero muy bonito Si que me gustó mucho ese punto Y a diferencia también de su versión anterior encontramos una triple cámara Entrando un poco en detalles técnicos el tamaño exacto de esta pantalla es de 6.1 pulgadas Y en la versión anterior encontramos 5.99 pulgadas Pero un punto que no me gustó para nada es que en esta ocasión esta pantalla del Xiaomi Mi A3 cuenta con menos resolución Estamos hablando de 720 x 1560 píxeles con un ratio de 19.5.9 Y en el Xiaomi Mi A2 encontramos una resolución de 1080 x 2160 píxeles con un ratio de 18.9 Un punto muy a favor de este dispositivo y que a mi personalmente me gusta bastante Es que viene con Android 9.0 Pie puro O sea viene con Android One Pero ahora bien entrando a uno de los puntos que menos le ha gustado a la gran mayoría de la gente Es que este teléfono cuenta con el Qualcomm Snapdragon 665 de 11 nanómetros Si volvemos y revisamos la versión anterior de este teléfono o sea el Xiaomi Mi A2 Podemos encontrar un Qualcomm Snapdragon 660 Y entre estos dos chips no encontramos una gran diferencia Realmente este punto sobre el Xiaomi Mi A3 si que me ha decepcionado bastante Ya que yo personalmente esperaba que trajera un Snapdragon 730 Ahí si vemos un cambio un tanto considerable como para adquirir este dispositivo Un punto positivo en esta ocasión es que este dispositivo cuenta con puerto micro SD Para ampliar la memoria interna hasta los 256 GB En una versión anterior no encontramos este slot Entrando ya en lleno en el tema del almacenamiento de este dispositivo En esta ocasión encontramos solamente dos versiones Una de 64 y otra de 128 GB Acompañados de solo 4 GB de memoria RAM Y aquí está otro punto negativo Si nos fijamos en el Xiaomi Mi A2 En este dispositivo podemos encontrar versiones de 32, 64 y 128 GB de almacenamiento interno Acompañados de 6 GB de memoria RAM y también de 4 O sea, el Xiaomi Mi A3 no cuenta con una versión de 6 GB de memoria RAM Para acompañar la versión de 128 GB y eso es un punto que no me gustó para nada Me encuentro muy raro que en esta versión no hayan incluido una versión de 6 GB de memoria RAM En cuanto al tema de las cámaras, este dispositivo está muy bien posicionado Ya que encontramos una triple cámara Podemos encontrar un sensor principal de 48 megapíxeles gran angular También encontramos un sensor de 8 megapíxeles ultra wide O sea, ultra gran angular Y por último encontramos un sensor de profundidad de campo Y a contra la cámara frontal, este teléfono cuenta con un sensor de 32 megapíxeles Con una apertura de 2.0 Ahora bien, otro punto positivo sobre este teléfono es que cuenta con el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Realmente sé que me gustó mucho esta característica Y también cuenta con una batería de 4.030 mAh Aquí sí hay un cambio considerable Ya que en la versión anterior encontramos una batería de 3.000 mAh Ahora bien, ambos dispositivos cuentan con carga rápida de 18W Ahora bien gente, ya por último vamos a hablar sobre el tema del precio de este dispositivo Actualmente este teléfono se encuentra disponible ya en España Desde el 24 de julio Y está disponible en colores azul, blanco, negro y blanco irisado Ahora bien, el precio de partida de este dispositivo es de 249 euros Que al cambio son unos 270 dólares Y a contra la versión de 4 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno Es de 279 euros Que al cambio son unos 310 dólares Como pueden ver, el precio de este dispositivo realmente sí que está un tanto elevado Para las características que nos ofrece este teléfono Y siéndoles sincero, si estás considerando adquirir este Xiaomi Mi A3 Realmente no te lo recomiendo para nada Te sugiero que guardes esos 300 dólares Y compres un dispositivo que realmente sí que vale la pena para ese precio Actualmente podemos encontrar una gran variedad de dispositivos Que cuentan con mejores características en el tema de los internos Y también que cuentan con un muy buen diseño Por ejemplo, yo recomiendo mucho el Redmi Note 7 Ya que prácticamente cuenta con las mismas características Y quizás algunas superiores que las que trae el Xiaomi Mi A3 La única gran diferencia que podemos encontrar Es que cuenta con el mismo chip del Xiaomi Mi A2 O sea, el Stamp Dragon 660 Y otra muy pero muy buena opción Es el Redmi K20 Pro Si consigues unos 200 dólares más Vas a poder adquirir este dispositivo Que cuenta con un diseño espectacular Y también con internos de última gama Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos compartiendo videos de tecnología Así que nos vemos en una próxima Ah, y también no te olvides de comentar aquí debajo ¿Qué opinas tú sobre esta opinión que les acabo de compartir? ¿Qué opinas tú sobre esta opinión? ¡Suscríbete!